Música Bienvenidos a Personajes Testigos de la Historia, un espacio que el Canal Comunitario y la Cooperativa Cervicops nos brinda a todos los sonsoneños y a todas aquellas personas de diferentes lugares para que conozcamos más sobre esas personas que han marcado la historia, la cultura, la tradición y la dimensión social, hoy en compañía de mi compañera Tatiana. Hola Juli y muchas gracias a ustedes televidentes por estar ahí pendientes del Canal Comunitario Sonson TV y del programa Personajes. Para el día de hoy tenemos como invitado al profesor Henry Romaña. Bienvenido a Personajes. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa. Bueno Juli, ¿qué tal si empezamos con sorpresas? Mira qué tenemos por acá. Está pesadito. Sí, está pesado. Vamos a ver. Qué bien. Esta foto, año 1983. Dios mío, menos recuerdos. En la escuela anexa número uno de Sonson, lo que es actualmente la Rosa María en la CD2. Una institución pues que tiene recuerdos muy tremendos para mí, porque la verdad pues fueron de ahí docentes, unos docentes que son muy recordados por gran parte de los sonsoneños. Por ejemplo, ese año en preescolar estaba la profesora Livia Arenas, una profesora para preescolar de las mejores que había en Sonson. Y yo, pues en esa época era un niño sumamente inquieto. Eso mejor dicho, no saben los profesores qué hacer conmigo. Pero es un lindo recuerdo. Bueno. Y en la primera página, después de la pasta, en el álbum hay una fotito también. Muy especial. Esa. Solo una parte de la familia, ¿cierto? Pero pequeñitos, juiciosos, plagosos. Esa infancia, ¿qué tal, profe? Bien, no. Qué lindo recuerdo. Estos son, esta es mi hermana, mi hermana mayor. Luego sigue mi hermano, que es el segundo, el segundo hijo. Yo soy el tercero. Estoy aquí en la mitad. Es un recuerdo bastante bonito, ¿no? Tuvimos una infancia muy linda. Vivimos por el parque infantil. Imagínate que la casa donde viven mis papás actualmente, que hay acá al lado del parque infantil, esa casa cuando mis padres la compraron a los ocho días nací yo. Entonces, en ese barrio, en el barrio Colombia, crecimos rodeados de unos vecinos excelentes. Daba la casualidad de que muchos de los que viven por ahí eran docentes. Habíamos muchos docentes. Y tuvimos una infancia, no, mejor dicho, de estar jugando los juegos de la calle, esa belleza de infancia donde no habían videojuegos. No habían tantos distractores como hoy en día. Eran, inclusive, muchas personas que tienen gran recordación de haber estado jugando con nosotros en esa cuadra. Vivían en otros barrios y se iban a jugar con nosotros porque era, perdón, una cuadra donde acogíamos a todo mundo y se sentía la gente muy bien. Fuera de eso, íbamos al lado del parque infantil. Entonces, el parque infantil convocaba a muchos niños de todo el municipio. Y la verdad, no, se jugaba demasiado. Juegos como la chucha, el escondidijo, cosas tan maravillosas de jugar con las canicas, el trompo, el yo-yo, hasta la chucha americana en ese entonces. Pero era supremamente, o sea, tenemos unos recuerdos muy lindos de lo que se vivió en ese barrio. Y con mis hermanos, una relación maravillosa. Éramos unos hermanos que compartíamos todo, sin envidias, nos ayudamos demasiado en todo. A comparación de mis hermanos, yo era como el más plaga de todos ellos. Mi hermano era muy serio, mi hermana también, eran de los mejores estudiantes. Y yo, pues, desde que era muy inteligente, pero era demasiado inquieto. Profe, ¿cómo es eso que montaron una banda? Interesante, qué buen recuerdo. Sí, imagínate que con varios compañeros del barrio empezamos con tapas de las ollas, con tarros, o sea, con puros elementos que encontramos en la calle y en las casas. Montamos una banda y la banda empezó a crecer. Empezamos dos, tres niños, fue creciendo y resulta que llegamos al punto de que empezó a sonar tan bien con esos elementos que hasta nos contrataban en diferentes barrios para que fuéramos a tocar. Fue algo muy bonito. ¿Y los vecinos, qué decían? Se quedaron un poco a la bulla, pero ya después empezaron a verlo. Inclusive ya después se llegó hasta el punto de pensar que nos dieran a apoyar para comprar implementos, instrumentos para la banda, pero sí, ¿sabes? Súper bonito. Creo que incluso por ahí tuvo fotos de la banda. ¿Y cómo era esa relación con su padre, con su madre? Bien, yo fui, yo insisto, yo fui bastante travieso. Fui bastante travieso. Mire, la banda, varias personas que hoy en día ya están, son profesionales, muchos de ellos también hijos de profesores y de gente muy reconocida aquí en el municipio también. La relación con mis padres no, muy bien. Mi papá, súper estricto. Mi papá era una persona muy descricta, él fue docente también por muchos años aquí en el municipio y nos tenía, a pesar de que nos daban la libertad para salir a hogar y todo el cuento, pero teníamos que ser buenos estudiantes, personas muy respetuosas y todo el cuento. era una educación bastante estricta. Mi mamá era un poco más comprensiva, pero mi papá sí era, como he dicho, haciendo las cosas con mucha disciplina y rigidez, pero eso nos sirvió mucho para hacer lo que somos hoy en día. También hay una fotografía muy bonita, pero quizás también en recuerdos con la señorita Miriam Correa, que fue ese, digamos, vínculo tan especial y tan importante. Claro, Miriam Correa, esa, la señorita Miriam Correa, ella, aquí está, una maravilla. Actualmente la biblioteca tomó el nombre de ella, fue una persona muy representativa en la cultura de este municipio. La señorita Miriam Correa nos tuvo en teatro muchos de los niños que estuvimos en el barrio, hicimos, aprendimos teatro con ella, era supremamente estricta en todo lo que era la forma de expresarnos, de leer, o sea, nos formó demasiado y una disciplina tremenda. Nos llevó a conocer varios municipios con sus obras, ella era la que manejaba el teatro hace muchos años en el municipio y algo muy chistoso era que en esos años pues en Son Son no había tanta gente de color, entonces siempre nos escogían a nosotros, a mis hermanos y a mí, para seguir en el pesebre, a Melchor. Entonces estuvimos muchas veces actuando con ella, pero en diciembre era sagrado que estuvimos ahí, no recuerdo si le tocó a mi hermanito menor también, que no está en esa foto, pero esa es una anécdota muy bonita, pero aprendimos demasiado con esa señora, pero es un ejemplo para todos nosotros y hoy en día, por ejemplo, me gusta el teatro gracias a ella y con mis estudiantes hemos hecho diferentes obras, todo lo que uno aprende en la vida le sirve y ella fue una gran formadora de muchos de los que vivimos en nuestro barrio. Bueno, pero acá más foticos, a nosotros en personajes nos gusta que la persona se traslade a esas épocas importantes de la vida. Vean esta foto. Esta foto, dos cosas muy especiales. La primera, aparece aquí un señor muy conocido por todos los egresados industriales de muchas, de varias generaciones, Ricardo Teporras Figueroa, quien fue el coordinador de disciplina. Era una persona muy especial, supremamente estricta, pero que con su forma de cero, era divertido, jocoso, pero que también nos enseñó una gran disciplina para hacer lo que somos hoy en día. Y por ejemplo, ustedes pueden ver esta foto que tengo un peinado muy chistoso, la plancha. Era tanta la obsesión mía por el rap en ese entonces. Me gustaba mucho un programa que se llamaba El Principal Rap con Will Smith. Él salía en ese entonces con la plancha, entonces yo llegaba, me motilaba, y para hacerme aquí la plancha me echaba laca y con la plancha que mi mamá plancha las camisas me la ponía aquí encima de forma tal que eso me quedara como una mesa. Era así. Entonces, bastante chistoso eso. También aquí recuerdo, por ejemplo, con lo del rap. Nosotros fuimos los pioneros de lo que fue el rap, el hip hop en Son Son. Cuando no había esa cultura y era muy difícil, por ejemplo, conseguir un video de gente bailando rap, cantando, nosotros con varios compañeros que recuerdo demasiado, tuvimos uno de los primeros grupos, el primer grupo de rap y hip hop en Son Son. Se llamaba el grupo Nueva Generación. Estuvimos en muchas presentaciones en diferentes municipios, estuvimos en concursos, organizamos ese tipo de concursos por primera vez aquí en Son Son. Estamos hablando por allá del año 90, 91, 92. Cantábamos, cantábamos rap. Antes en Son Son se rescataba mucho esa parte cultural. Teníamos los viernes, unos viernes culturales donde asistía mucha gente de los diferentes colegios, integraciones culturales. Nosotros hacíamos parte de todo eso, se estaba cantando, bailando, entonces esa era una época muy bonita. También en esa época recuerdo mucho que todos los del grupo empezaron en esa época. Era muy raro ver a una persona con aritos. Y resulta que todos mis amigos se colocaban aritos. Yo sabía que tenía que el don de mi papá pedir permiso para ponerme un arito. Voy a decir, papá, papá, yo me quiero colocar un arito porque si mis amigos del grupo de rap se están poniendo un arito. La respuesta de mi papá, que era muy estricto, me dice, vea hijo, ustedes están en un grupo de baile. Ellos, no sé si les dieron permiso, a mí no me gusta. Pero muy sencillo, cuando este sea famoso, se lo pone. Con esa me mató y nunca me pude, nunca tuve arito en mi vida. Y eso fue. Bueno, muy bien, acá, es un recuerdo muy lindo. La graduación, promoción 94. Listo. Pero hizo todo el bachillerato en la industria. Sí, y en la industria del bachillerato. Nosotros, por ejemplo, mis hermanos y yo hemos estado muy ligados siempre al industrial. Mi papá fue profesor allá muchos años. Mi papá llegó en el año 71 al municipio de Sunzón, como docente. Entonces, nosotros siempre crecimos en todas las festividades que estaban allá en la institución, en todas las festividades asistíamos. Mi papá los fines de semana nos llevaba al colegio, en ese tiempo hacía trabajos, él también como docente de banistería. Había mucha integración entre los docentes y los hijos de los profesores. Entonces, he estado, mejor dicho, ligado al colegio toda mi vida. Y actualmente, imagínese, ser docente allá para mí es lo máximo. ¿Por qué electricidad en una banistería como el papá fue eso? Es historia buena. Resulta que yo quería estudiar motores, pero resulta que tenía un grupo de amigos que eran bastante inquietos. entonces llegó mi papá y me puso un ultimátum. Bueno, mi hijo, o se cambia a colegio o escoger otro taller, porque yo con los muchachos tan cansones no lo voy a dejar. Entonces, me tocó escoger electricidad. No era que me gustara mucho, pero me tocó escoger ese colegio. Así fue. Y esta foto en el año 95, auxiliar de policía. Esa fue una época tremenda. nos tocó en la época donde llegamos, nos escogían para el servicio militar obligatorio, me tocó la primera formación en Río Negro, eran tres meses allá, muy duro, la parte de todo el ejercicio, la milicia, aprendiendo, todo lo relacionado con la policía. Luego llegamos aquí al municipio, a un trabajo muy bonito con la comunidad. Nos tocaban también algunas funciones como con policía de requisar, capturar hasta ladrones, cosas así. Entonces, pero fue algo muy bueno, muy formativo. Inclusive, cuando llegamos, fuimos la segunda promoción de bachilleres en Sonzón. La primera fue en el 94, nosotros fuimos en el 95. Siempre había mucho rechazo por parte de la población porque era como difícil ver a gente del pueblo como policías y tenerlos que requisar y hacerles diferentes llamadas de atención por ciertas situaciones. Entonces, al principio fue un choque pero terminaron queriéndonos mucho y aceptándonos porque nos dedicamos más a hacer un trabajo hacia la comunidad. Fue muy bien. Profe, nos ha ido contando pues a medida que va pasando el programa que ha estado como muy ligado un poco a la cultura, el teatro, la música. Entonces, ¿por qué decide la licenciatura en Educación Física? Bueno, la licenciatura en Educación Física tengo una grata recordación de varias personas. Dos amigos de la infancia se fueron a estudiar en Educación Física. El primero se fue a estudiar en la Universidad de Antioquia. Luego, otro amigo se va a estudiar al Politécnico Colombiano y eran personas de las que mantienen conmigo jugando baloncesto que es uno de mis deportes preferidos. Jugamos mucho baloncesto y venían de Medellín a contarme las experiencias de todo lo que vivían en esa formación como docentes de Educación Física o como licenciado en Educación Física y me fui encarretando mucho. Entonces, además de eso tuve un profesor de Educación Física que me dio clases desde sexto hasta un décimo, una persona que estimo mucho. actualmente está jubilado pero seguimos en contacto. Él es actualmente profesor de una universidad en el área de Educación Física, profesor Osvaldo Barrero, muy especial para todos los que fuimos estudiantes de él. Entonces, eso me hizo encarretar mucho. La Educación Física de él era muy buena y esa influencia de mis amigos me hizo pensar que quería ser profesor de Educación Física. Entonces, desde que salí, desde que iba a salir de once, ya tenía esa visión. Incluso, por ahí, un periódico del año cuando terminamos donde me preguntaban qué quería hacer y aparecía licenciado en Educación Física y gracias a Dios pude estudiar. Pero yo pensé irme a estudiar a Medellín. Yo tenía como claras ideas y ellos quieren salgo de once y me voy a estudiar a Medellín. Pero resulta que me tocó pagar servicio y cuando iba a terminar el servicio militar por primera vez llega la universidad a Sunzón. Llegó una sede descentralizada del Politécnico Colombiano Jaime Sazacavit. Entonces, tuve esa posibilidad de estudiar la Educación Física aquí en el municipio de Sunzón. Entonces, esas son como las cosas que me hicieron estudiar. Pero, siempre me encantó el deporte. Siempre, desde niño, me metía en natación, en baloncesto, en fútbol. O sea, experimenté todo un poco. Bueno, vamos a una pausa con personajes y ya continuamos. Continuamos aquí en personajes con el profe Henry Román. Porque nos estaba contando ahorita de cómo inicia ese gusto, esa pasión por la educación física desde muy pequeño. pero también, digamos, en esa influencia por estudiar, digamos, la licenciatura, pues supongo que también su mamá o su papá como profes tuvieron un poquito de influencia o qué. Sí, sí, la verdad que sí. Por ejemplo, mi mamá, desde que yo era muy niño, muchas veces no tenía con quién dejarme en la casa. Yo era el menor en ese entonces, entonces me llevaba a la escuela. Yo la voy a dar clase, me gustaba lo que hacía. Entonces, empecé a jugar con mis compañeros a dar clase. siempre he tenido como ese don como de estar con la gente, compartir, tratar de enseñar. Entonces, pensaba, no, esa es una profesión bonita. Y fuera de eso, mi papá también, mi papá fue un profesor muy reconocido también en el municipio, que era una persona muy seria, muy profesional y tenía esa inclinación. O sea, era el único en la familia que me inclinaba como por la esencia. Siempre, desde muy jovencito, estaba diciendo, me gustaría ser profesor. Esa influencia de ellos es tremenda. Fuera de eso, uno veía que el nivel de vida era bueno. A pesar de que uno no era rico, pero tenía, vivía bien, no nos faltaba nada, entonces, yo no, es una buena opción de hacer lo que le guste a uno y vivir en una forma cómoda. Yo creo, profe, que más que la parte económica, el ser docente representa como guiar a esas personas y luego de uno ser docente de ellos, verlos triunfar, de pronto, nos contaba que profesionales y todo eso, eso debe ser como la parte bonita de la docencia. Sí, sí, la docencia es una profesión muy gratificante, es una profesión muy gratificante, es una profesión de mucha responsabilidad. A mí me parece que toda una comunidad, por ejemplo, un municipio, gira en torno a la institución educativa. lo que los docentes hacemos repercute en todo el entorno y no solo repercute en todo el entorno sino que esas personas van a salir hasta el exterior y es muy grato cuando uno ve personas que hoy en día están, mejor dicho, en las posiciones tremendas y otras personas que también tienen sus empleos pero que son personas que de pronto uno ha influido en ellas, entonces es muy bonito, es una profesión que es bastante grata. ¿Y cómo ha sido su recorrido en la docencia? ¿Siempre ha estado acá en el municipio o en qué otros lugares le ha tocado llevar a cabo la profesión? Sí, de pronto la verdad no nos falla. ¿Qué tenemos por acá? Una buena folia, ¿cierto? Sí, muy bien. Por ejemplo, esta foto que fue de los lugares donde yo inicié en La Adanta y San Miguel. Esta foto está en San Miguel y esta es en La Adanta. En el año 2000, 2001 empiezo como docente en San Miguel. Empiezo en San Miguel, en San Miguel estuve hasta el año 2003 más o menos y luego estuve en La Adanta hasta el año 2005 en Magdalena Medio. O sea, uno está por allá pero no parece que fuera como son, ¿cierto? Ustedes sienten la cosa, todo el encuentro, pero es un lugar muy bonito de gente súper calidosa. Entonces, empiezo allá. Luego de ahí presento el concurso de vinculación, gano el concurso y me voy para Yerumal, Antioquia, a un corredimiento que se llama Sedeño. Allá estuve desde el año 2006 hasta que ya puedo llegar a Sunzón en el año 2008. Empiezo en el municipio de Sunzón. A propósito de desierto. Esa se relaciona con el... Ajá, muy bien. Juegos departamentales del ministerio 2007. Esto fue en Urabá. Uno como docente tiene esa posibilidad, a los que somos deportistas, de conocer muchas partes de Antioquia estando en los Juegos del ministerio. Y yo, por ejemplo, he sido practicante del baloncesto, mejor dicho, de toda la vida. He tenido la posibilidad, empecé, el baloncesto es muy chistoso porque cuando estaba noveno, practicaba de todo un poco, me metí a todo. Entonces, la posibilidad de estar con una persona muy importante del municipio, el profesor José Aristizábal, tenis de mesa, ¿cierto? Pero resulta que yo, él era vecino mío, vivía debajo de mi casa y él nos enseñaba a muchos de los que estamos ahí en el barrio a jugar tenis. Muchos salieron muy buenos, yo no serví para el tenis. Me fue como descartándome bien, yo no, déjese a morir a otra cosa. Entonces, jugaba de todo un poco, pero no jugaba ningún deporte bien. Resulta que ya más o menos el noveno, finalizando el noveno, estábamos jugando un partido, hice una jugada como especial y un amigo ahí, usted tiene mucho estilo para jugar baloncesto. Eso me quedó sonando y yo no soy como bueno en ningún deporte en el momento. Y empiezo a jugar baloncesto desde ese día. Todos los días me metí en el coliseo, jugaba dos, tres horas con mis amigos, se apagaba la luz y nos ponía a mover hasta oscuras. Era un algo impresionante. Empiezo a jugar, me meto ya con el tiempo a la selección Son Son, terminé siendo el técnico de la selección Son Son con el tiempo y ya después como docente el baloncesto ha sido para mí muy especial. Tuvimos la oportunidad aquí de jugar acá Copa Oriente en el municipio Son Son diferentes copos muy especiales. Por ejemplo, este trofeo tiene muchos trofeos, medallas, desestador, de todo. 2012. Campeones, no subcampeón, pero hemos ido muchas veces aquí en el campeonato. Me encanta ser parte del club de baloncesto y voleibol. El baloncesto es mi deporte preferido, pero me gustan todos los deportes porque por mi profesión como docente de educación física uno tiene que estar enterado de los diferentes deportes y saber de todo un poco, pero mi deporte preferido es el baloncesto en el cual he cosechado muy buenos logros y he conocido muchos lugares. Qué sorpresa nos tienen por acá. Un grupo de apartamenteros. Voy a empezar con este. Este es un hobby para mí. Uno, por ejemplo, piensa, es algo adictivo, pero por ejemplo uno por su prohibición no le permite volverse un adicto porque uno de vez en cuando juega. Pero sí tengo un grupo de amigos que nos gusta de vez en cuando jugar videojuegos, nos gusta mucho el fútbol, entonces es algo muy bonito. Uno, por ejemplo, a esta edad que tiene no es tan fácil usted manejar todos esos botones. Hay videojuegos donde usted tiene que manejar toda esa cantidad de botones. Es algo que desarrolle mucho la coordinación, etcétera. Y la historia con los videojuegos es que cuando yo era niño siempre quise un videojuego. pues mi papá y mi mamá no nos dan videojuegos porque ellos decían que eso lo embrutecía a uno y les decía perder mucho tiempo en el estudio y todo el cuento. No nos dan videojuegos pero yo me iba a jugar videojuegos donde mis vecinos a ellos ya les compraban. Entonces ya con el... pero jugamos todo. Tuve la oportunidad de conocer toda esa... la evolución de los videojuegos. Empieza por allá con el videojuego que eran dos perillitas no más y era en la pantalla como una raquetica acá y otra acá y una bolita y ese era el videojuego. Luego empieza lo que es el 2600 que era un control únicamente con un botoncito 2600. Luego empieza lo que es el Creación. Luego por allá sale el Family. Luego sale el Super Nintendo. Luego empieza el PlayStation. Entonces ya PlayStation 1, 2, 3 vamos en PlayStation 4 y ya creo que va a salir el PlayStation 5. O sea, eso es una evolución tremenda. Entonces yo cuando yo pude comprarme mi primer videojuego ya tenía como unos 19, 20 años me compré mi primer videojuego seguí jugando. O sea, tengo como esa y esa espinita con los videojuegos pero me gusta y todo un grupo de amigos que saben cuando jugamos. Por ejemplo, dice un niño que quiera comprar un videojuego a su padre hoy en día es algo bueno. Tiene desarrollabilidad desarrollo coordinación desarrollo concentración hay cosas muy interesantes. Del videojuego sépalo controlar que no sea algo que el niño se vuelva adictivo hay que mirar que es lo que están jugando ¿ves? Pero es algo bueno. O sea, bien manejado un padre puede coger a su hijo y mejor dicho bueno, mi hijo estudie o no juega y mantener el horario bien adecuado y bien controlado viendo que es lo que juego porque juego muy sangrientos y de todo pero sí es algo sabroso. O sea, me gusta mucho compartir con mis amigos esto. Muy bien. este libro Pablo Coelho el alquimista este libro me lo he leído cuatro veces esta frase que dicen que cuando uno lee un libro por segunda vez siempre encuentra cosas nuevas me lo he leído varias veces siempre encuentro cosas nuevas y me gusta mucho porque es un libro porque es un libro que lo lleva a uno a pensar a no desfallecer a buscar los sueños a pensar en que todo está dentro de uno uno se resulta de sí mismo entonces yo por ejemplo muchos estudiantes se lo he recordado y ese libro este mismo se lo he prestado a muchos estudiantes lo leen lo han cuento y me lo han devuelto ha vuelto a mis manos entonces es un libro que se lo recomiendo a las personas y este autor Pablo Coelho me gusta mucho que es tiene muchos libros de superación y lo lleno a pensar en cómo vivir una vida mejor mucha investigación a punto a ver la familia profe yo quisiera saber que se siente que por ejemplo su hija quisiera seguir con la profesión que usted lleva a cabo como que usted es como el reflejo y todo eso para ella seguir sí aquí hay un dato curioso bueno muy bien mi familia mis hermanos como somos cuatro hijos yo soy el tercero ese es mi hermano menor mis padres profesoros jubilados muy bien mi niña mi niña le gustó también un poco la docencia entonces ella hace el ciclo complementario ¿cierto? y y ella me decía papá usted es buen profesor se sentía como identificada con el trabajo le gustaba lo que hacía ¿cierto? entonces ella hizo el ciclo complementario pero también hay otra profesión que ella es como el sueño de ella la odontología entonces actualmente esto era odontología pero yo le digo o sea usted ya tiene el ciclo complementario puede que más adelante resulte siendo profesor en la universidad o sea para algo le va a servir también tiene esa vena eso bien y por acá tenemos como todo mi familia ese es el centro de todo ese ese polo a tierra que que lo hace uno ser cada vez mejor mi esposa y mi hija esa fue la foto cuando cumplió los 15 años casualmente por esos días había tenido yo un accidente en moto unos meses antes y fue bastante fuerte y estar ahí pues gracias a Dios la había nos dado otra oportunidad de estar compartiéndolo con ellos como hemos dicho los lleva uno a a luchar al 100% por ellas esta foto les contaba acerca de un accidente ¿cierto? resulta que ese es el día que me gradué de maestría en educación en la universidad católica de oriente y antes de 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 esta graduación tuve un accidente en moto un accidente bastante fuerte donde me chocó en la moto y y cree que no me voy a poder graduar cree que no me voy a poder graduar pero casualmente he terminado las materias me acaban faltando algunas cosas pero bueno con mucho esfuerzo sacrificio y la ayuda de personas muy especiales que me colaboran también a terminar fue graduarme ese día entonces es una experiencia y otra oportunidad que nos da la vida para seguir adelante Profe ¿por qué querer a Sonzón? No Sonzón para mí Sonzón es de los mejores pueblos que hay o sea de lo que yo conozco el mejor cultura un pueblo de cultura religión la mejor gente o sea el que llega a Sonzón se llama maña porque la gente es una maravilla esos paisajes esta tranquilidad el comportamiento de los estudiantes de la gente hoy en día o sea todo eso hace que tenga un valor agregado a este pueblo entonces hay que quererlo cada vez luchar para que mejor dicho siga siendo mucho mejor de lo que es en este momento Sonzón es una maravilla Profe muchas gracias por hacer parte de personajes y como mostrarnos esas facetas esos recuerdos y estar acá con nosotros hablando un poco de su vida les agradezco mucho me sentí muy bien el programa ojalá más adelante podamos seguir conversando mucho más que conversar pero la verdad que es un programa muy bueno y nos ayuda a conocer mucho las diferentes personas que habitamos este maravilloso municipio y a ustedes televidentes por estar siempre ahí pendientes del canal comunitario y de personajes y de personajes Gracias por ver el video.